Antes Ah, estoy demasiado triste No tengo, solo tengo dos suscriptores Este, once suscriptores Esto no, es, puede ser peor Solamente, tengo once suscriptores Esto, esto es una caca Chicos, ya tenemos los doscientos suscriptores Gracias por los doscientos subs Se los agradezco mucho Ahora, voy a hacer una celebración Hola chicos Como pueden ver, ya llegamos a los doscientos subs Y eso fue gracias a ustedes que me dieron doscientos subs Eso lo que hice Pero bueno Aquí estoy celebrando con los compas Aquí está Mike Crack Esparta El Trollino Ay, pero, tú no eres un compas Por aquí Bueno chicos, gracias por los Por los doscientos suscriptores Este, voy a dar una parte de dos Este, porque no la puedo dar Como ven, ya es de noche Ya es casi de noche y no la puedo dar Pero la voy a dar mañana ¿Si va? Ok, hasta un próximo video Chao Metúrmín, metúrmínse ¡Gracias!